En los potreros cubiertos de cruces y sepulturas Una madre con ternura llora y reza a su hijo muerto Al que de un duelo funesto vendió caro su valor Se inclina y besa la flora a la que al muerto bendice Y al mismo tiempo maldice sin piedad al matador Varios años transcurrido de aquel hecho lamentable Y día a día esa madre visita a su hijo querido Por bien que se haya procedido no se cumple la sentencia Ya sea por muerte o ausencia Siempre que exista un dolor Será la madre el factor quien pague las consecuencias Como alivio a tanto daño recibió una carta un día De un hijo que no veía Hacia los menos veinte años Un dolor triste y extraño Le produjo al ser leída Y aunque le endulza la vida Sufre al saber que está preso Concausado de proceso Y acusado de homicida Esa madre soportando la desdicha Más fingía Apenas aclaraba el día Va al cementerio llorando Como madre va pensando en su hijo desdichado Y visitan los dos lados compartiendo sentimientos De mañana con el muerto De tarde al encarcelado Al entrar a la prisión Y al verlo a su hijo entre rejas Se abren en el tiempo dos quejas Que desgarra un corazón Esa penosa impresión Que a la visita conmueve Y mi mente no se atreve Por darle algo parecido En el dolor producido En ese instante tan breve Después que encuentran la calma Aunque triste y con dolor Consuela el hijo el amor La policía De veinte años Transcurrido Mi hermano Mi hermano Tu hermano el pobre murió En el cruce de un arroyo Víctima de un duelo Víctima de un duelo criollo Víctima de un duelo criollo Un llanto de agarrador Volvió a invadir nuevamente Y hasta el más indiferente Se conmovió el dolor Y ya cuando el estupor Y ya cuando el estupor De llantos, besos y quejas Y cuando el tiempo Lo deja completamente agobiado Caen los dos desmayados Separado por una reja En el lugar donde lloró Maldiciendo a ese asesino Juntito a la cruz de Pino Al otro día se encontró Fue más que nunca lloró Con ese amor maternal Y ese rostro angelical Con las lágrimas cubierto Parece pedirle al muerto Perdón para el criminal Cuando a su casa volvió Ahí le esperaba un empleado El que le ha comunicado Que su hijo Que su hijo el preso se ahorcó La pobre de fuerza Su triste fin en el amor maternal La pobre de tanto amar Hoy descansa en el misterio Y ya no habrá un rostro serio De esa madre demacrada Que llorando visitaba La cárcel y el cementerio La pobre de fuerza La madre demacrada La madre demacrada La madre demacrada La madre del acrí coló La madre demacrada De esa madre demacrada Se trata de la mujer Su hijo el preso se ahorcó La madre demacrada La madre demacrada Gracias.